Así es, en el segundo enlace tomo la asistencia para ver quiénes están. Ok, vamos a continuar con lenguaje. Hoy vamos a estar con el periódico. Ok, yo les pedí exactamente, les pedimos un recorte y aparte tenemos otra actividad que nos falta, ¿verdad? Voy a preguntar, ¿qué me puede decir Francesco de los dos puntos? Francesco, 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 hola. Francesco, ¿qué me puedes decir de los dos puntos? Francesco, ¿qué me puedes decir de los dos puntos? ¿Algo? ¿Francesco? Ok, voy a escuchar a Carlos. ¿Dos puntos se utilizan para separar los elementos de la serie? O sea, de un texto, o de un parro. Yo quiero decir mis... Ah, yo quiero, Brisa Mina, pedir la palabra. Dice que para separar qué, en un párrafo, Carlos, repíteme que no se escuche entre portados. O sea, los elementos. Ya, dos elementos de un párrafo. Como que hay algo ahí de duda. Brisa, te escucho. Es para separar, este, así como muchas, como diferentes cosas, también. Ariana tiene dos puntos y ahí sigue lo que todo tiene. Ya, eso se llama enumeración, enumeración o enlistar. Muy bien. Jimmy. Ya, es como, es como, pues, dice, mis tres mejores amigos, ahí va en tres puntitos y nombra los tres mejores amigos que tiene. Ya, eso, para qué, eso, ¿cómo se llama? Eso es como para un ejemplo, para un ejemplo. Ya, antes de algún ejemplo, también, muy bien. Antes de decirle un ejemplo. Muy bien, para separar ejemplos, para enumerar. Ejemplo y dos puntos. Correcto, luego de ciertos términos. Muy bien. Michael. Sí, para separar, para separar, algo de una asociación que para no ser todo junto. Ya, muy bien, también. Sí, me sirve para en un texto separar algunas características y que éstas no estén juntas o relacionadas entre sí, ¿verdad? Que tenga su diferencia. ¿Qué más? ¿Se puede también o se lo utiliza para mencionar palabras textuales de otra persona? Sí. Sí, ¿verdad? Para nombrar a un autor, para decir las palabras textuales que ha utilizado alguna otra persona. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a ver otro de los ejercicios que tenemos hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, tranquilito, que sí, pedí eso. No, mi papi no me dijo nada y yo estaba... Daniela, Daniela, Daniela. Ok, nos tocaría trabajar entonces la número tres. Continuamos. Veamos, en la número tres, ¿qué nos dice? Coloca los dos puntos en las siguientes numeraciones. Perfecto, yo nombro y me dice la respuesta de la persona que indiqué, ¿ok? No me empiece a habilitar el audio hasta que yo no le dé la palabra a aquella persona que yo voy a indicar, ¿ok? En estos momentos. Me voy a trabajar con Christopher. Christopher, tengo la primera Christopher, ¿dónde me correspondería? Dice, la ciudad posee calles estrechas, bonitas iglesias y plazuelas. Christopher, ¿dónde van los dos puntos? Christopher, ¿dónde van los dos puntos en esta oración? Copié, copié, copié este ejercicio. La ciudad posee calles estrechas, bonitas iglesias y plazuelas. ¿Dónde va esto? La ciudad posee. Muy bien. La ciudad posee dos puntos. Ahí sí. Calles estrechas, bonitas iglesias y plazuelas. Gracias, Christopher. Me voy con la siguiente. Tienen que copiar esto. Estefanía, no te veo copiando. Esto tienen que copiar. Copien este ejercicio. Me voy con... Fabiana. Las casas tienen dos pisos con jardines en el interior de los patios y terrazas con materiales llenas de flores. Perdón, macetas llenas de flores. ¿Dónde van los dos puntos aquí? A mí van a dos puntos en las casas. Las casas tienen. Ok. Las casas... Dos puntos. Dos pisos con jardines en el interior de los patios y terrazas con macetas llenas de flores. Muy bien. Me voy con... Daniela. Daniela. Los ensayos usaban máquinas de escribir, tinta, plumero y papel. Daniela, ¿dónde van los dos puntos? A los dos puntos. Daniela. Gracias, Daniela. Daniela. La quinta, la tercera. ¿Dónde? Los escribanos. Escribanos. Ah, ok. Después de usaban, los escribanos usaban. Máquinas de escribir. Plumero y papel. Un ratito, Armando. Que yo sé que ustedes están participando. Quiero aquellos que últimamente los veo muy mudos. Yo, amigo. Ahí dice mejores, ¿no? Ahí dice, donde yo reí, dice mejores, ¿no? Mis tres mejores, sí. Gracias. Me voy con... Elisa. Elisa, el abuelo era trabajador, terco y cuidadoso. ¿Dónde van los dos puntos? Elisa. ¿Dónde van los dos puntos en esta oración? Cuidadoso. ¿Mande? Cuidadoso. Cuidadoso, acá. Mi, usted me escucha. Mosquera, mosquera, mosquera. Un ratito que está trabajando Elisa. Sí se te escucha, Francesco. Un ratito. Elisa. Vamos, dígame. ¿Habilita el micrófono, pues? Todos mí, por favor, yo. Todos mí y yo. Elisa, sigo esperando. Todos mí y yo. Todos mí y yo. Armando, dígame. ¿Dónde va? A la última. Ajá. En Era. Al lado de Era. Al lado de Era. Muy bien. Pregunto yo. Para. Para. Ubicar los dos puntos. ¿Tengo que dejar espacio después de la palabra? Sí, mi. Sí. Sí. ¿Se deja un espacio y luego se coloca los dos puntos? No, no, no. No, no, no. No, ¿verdad? Se coloca seguido de la palabra anterior. Por ejemplo, tiene dos puntitos seguidos. No es que voy a dejar uno espacio y luego los dos puntos. Sí, mi, porque después nos olvidamos de poner los dos puntos. No es eso, sino que no hay espacio, porque eso es a continuación, porque voy a hacer alusión a algo. ¿Qué más? Al momento de yo leer, los dos puntos, ¿representan algo o debo de seguir de corrido toda la lectura? ¿Representan algo o representan un...? ¿Una? ¿Representan una numeración de...? Ya, pero al momento de yo leerlo, al momento de yo leerlo, representa una... Brisa Medina, pide la palabra. Brisa. Mi, hay una parte que se tiene que cortar, porque mira, la ciudad posee calle, calle, calle estrecha, bonitas iglesias y... Pero eso significa realizar una pausa en mi momento de lectura. Es, pausa después del punto. Correcto. Cuando yo veo los dos puntos, yo no voy a decir, yo no voy a decir, la ciudad posee dos puntos, calle estrecha, coma, bonitas iglesias y plazuelas. No, estos signos de puntuación me indican una pausa. Yo debo de detenerme. Yo cuento en mi mente, uno, dos y continúo. La ciudad posee calles estrechas, bonitas iglesias y plazuelas. ¿Sí ven? Es muy distinto que la ciudad posee calles estrechas, bonitas iglesias y plazuelas. ¿Usted entiende así? No se entiende así. Por eso, los signos de puntuación indican una pausa. Una pausa. Es aquí que el signo de puntuación de los dos puntos, estos dos puntos, indican una pausa en un conteo de dos, por decirlo así. Sí, en su memoria, en su silencio, ¿verdad? Entonces, tenemos hasta aquí esto. ¿Ya copiamos las oraciones? Sí, mi chimi. Sí, perfecto. Voy a revisar. Me la enseña en la pantalla. Sabía que mi mamá, cuando estábamos en vacaciones, me hizo trabajar todo esto en esta matemática. Muy bien, ya, ok. Luego continuamos. Bájale volumen a eso, por favor, que se escucha todo lo mismo. No cambien, no cambien, no cambien. No voy a cambiar, solo voy a revisar los que ya terminaron. Ok, me voy por aquí. ¿Dónde están las oraciones? Yo sé, Chávez. Ya terminó. ¿Mande? Ah, ya las tienes ahí, ok. Este, Herrera, ¿segura? Herrera, ¿segura? José. Mándeme. Las oraciones. Las oraciones, estoy esperando, vamos. Las oraciones que estamos aquí copiando, las quiero ver en el cuaderno ahorita. Dana, las oraciones. ¿Qué? Mí, yo le mando por WhatsApp. Estefanía, las oraciones. Ah, ya las tienes impresas. Mí, yo. A ver, Willington. ¿Y quiere que le diga mis oraciones? No, quiero que me enseñes las que estás copiando. Ah. O, ¿dónde tienes ese ejercicio? Samantha, ¿dónde están tus oraciones? La, ya voy por los escribanos. Escribanos. ¿Ves? Mosquera. Ya no tengo hojas. Mosquera. ¿Es en serio, Samantha, que otra vez no estás copiando? Que ya a mí se me acabaron las hojas de mi cuaderno. Ya voy a tener que llamar hoy día a tu mamá, entonces, para conversar con tu mamá. Todos los días la puta no tiene cuaderno. No, a mí no. Voy a ver si tengo una al menos para copiar, ya. Todos los días estás haciendo los mismos, Samantha. No tienes cuaderno, no tienes hojas. No es broma, a mí sí es verdad. Sí, mi amor, yo entiendo que no puede ser broma. Pero ya, pues si ayer ya sabía que no tenía cuaderno, ¿cómo hoy día voy a venir de nuevo sin cuaderno? O sin la hoja. Mosquera. Mosquera. Mis, ayer yo la voy celebrando a todos. Mis, mira. Mire. Mosquera, mis. Ok. Vamos a ver por aquí. A ver, Dylan, enséñame. Mis, la... Mis, yo comí también lo de arriba, mis. A ver, Dylan, enséñame, Francesco, ok, ya vi tu actividad. Y esa letra. Es que me dije, te he pasado muy raro. Bueno, parece que... Y Daniela, tus oraciones. Penseme. Mis, no sé por qué no hago la letra. Sí, se le escuché recortar. Es que significa... Que me dejes ver tus oraciones. Ay, 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 sí. ¿Qué significa plazuelas? Espérate, ya voy. Plazuelas. Como una plazoleta, como una glorieta, como un espacio. Ah. Hola, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya, sí. Es que está en el borrador. Ya, deja ver. Ya, sí. Déjame ver. Sí, brisa. Sí, brisa, déjame ver. Ya vi, Daniela. Sí, sí, mira. Ah, muy bonito. Está bonito. Los negros son así donde van los puntos. Ya, lo verde y lo morado. Mis, mis, yo antes de ayer ya hice. Mis, yo antes de ayer, el martes que me traté de poner yo ya hice el de ver. Justo ahorita lo que te tragué. Sí, sí. Muy bien, estamos. Espérenme un rato. Espérenme. Y ya terminé. Y ya terminé. Y ya terminé. Mira mi cámara. A ver, chicos, veo. Ya, muy bien, muy bien, Jimmy, muy bien, José. Muy bien, Tirzio. Ok, ahora vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Se recuerda que el día de ayer le solicité que tenga un pedazo de texto, un pedazo de periódico, una noticia, alguna nota. Perfecto. ¿Qué puede ser de revista? ¿Mande? Puede ser de revista. Pero en la revista, bueno, si la revista tiene texto, porque muchas veces la revista no suele tener ese tipo de texto. O escrito, o relato. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo voy a coger mi periódico, voy a coger mi escrito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a poner primero como actividad. Vamos a poner, vamos a poner ahí actividad, ¿no? La actividad que le corresponde. Y vamos a poner, buscando... Adore. Buscando los dos puntos... ¿Dónde del cuaderno o en la hoja? En mi texto. No, pues en el cuaderno. Este es como que el título de la actividad, la orden. Buscando los dos puntos en mi texto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a coger... O sea, a mí hay que pegar la hoja. Ajá, en el cuaderno. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un poquito de goma, voy a pegar mi recorte, mi pedacito de texto en el cuaderno. Voy a empezar a leerlo y a resaltar donde yo encuentre los dos puntos. Ok, yo voy leyendo. Por ejemplo, no sé, me imagino que el texto diga... Ya, vamos a poner así, la pandemia a nivel mundial. Así se llama mi noticia, no sé, ya. ¿Qué está viendo en mi cámara? Mi, mire, mi, mire, mi, mire. Yo, Belén, yo, ¿quién soy? Aquí es. Mira, mire, aquí dice. Es Belén, ¿verdad? Espérate, Belén, déjame buscarte porque no te veo. Uno. Mi. Ahí sí te vi, Belén. Ok. A ver, espérate. Mi, este, ahí la A están separada. Ya, muy bien, Belén. Ya, ok. No hay inconveniente aquí en este texto porque esto usted no lo tiene que copiar. Era por un decir, el ejercicio de mi... De mi... De mi, 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 mi. De mi, 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 mi. De mi escrito, ya. Suponiendo que ese haya sido el escrito que yo tenía. Un periódico sin dos puntitos. Entonces, en el texto que yo tengo, perdón, en el escrito que yo tengo, voy a señalar donde estén todos los dos puntos. Aquí hay dos puntos, lo subrayo. Ay, por acá dice dos puntos, lo subrayo. Ay, ya, por acá dice dos puntos, subrayo los dos puntos. O lo coloreo con un lápiz de color, lo coloreo ahí los dos puntitos. ¿Ya? ¿Cuántos conmigo ir a ver la... El periódico. Vaya a verlo. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Estoy viendo. Mi, cuánto es el periódico. Mi, no hay un buen periódico. No, ¿cómo se les llama los dos puntitos? ¿Cómo se los llama? Dos puntitos. El libro también puede ser. Sí, yo no tengo periódico. El dios. Chicos, eso lo solicité desde el día de ayer y le dije que buscaran un escrito. Si no había periódico que buscara, hay un escrito que tenga. Algo buscado o sacado de la computadora. Mi, el libro sí puede. Escúcheme. O dígale al vecino que le regale, le dije yo el día de ayer. En estos momentos, obviamente, volvemos a empezar. No tengo, no tengo, no tengo. Eso no podemos decir porque es algo que ya se solicitó. No es ahorita que lo estoy solicitando, chicos. Y voy a revisar esa actividad en estos momentos. Esa es otra actividad en clase. En estos momentos voy a revisar que usted tenga su recorte y me esté resaltando los escritos. Perdón, los dos puntos. Es que no encuentro los dos puntos. Busque, que en el texto tiene que haber algo. Pero usted, ¿a quién me puede abrir? Sí, puede ser un escrito largo. No lo encuentro. Puede ser un escrito largo, un escrito corto. La cosa es que ubique si hay dos puntos dentro de su relato. Mande, Michael. Sí, Matías va a decir si es la palabra. Matías, mande. Sí, ya, mire. Ok, ya busqué en todo mi texto, pero yo no encuentro ningún, ningún dos puntos. ¿Cómo? Mira, ahí está mi texto. Yo no encuentro, yo no encuentro, yo no encuentro ningún dos puntos en mi texto. Verifique bien o mire otro texto entonces. Recorte otro pedacito del periódico. Muy bien, Francesco. Ese es tu recorte. Tienes que pegarlo en el cuaderno. Aquí están los dos puntos. También pueden ser las medidas de prevención del COVID-19. La información que haya conseguido. Yo quiero ver pegado ahí su texto y que usted haya resaltado en los dos puntos. Y voy a revisarlo en estos momentos. Así que ya voy a poner aquí actividad de hoy día. Ya tengo la actividad de ayer, vamos a poner la actividad de hoy día. Mís, sí cuenta el texto. Mís, ya tengo más periódicos. No, el taller no cuenta porque ese ya estaba ahí. Ayer que estamos dos. Y hoy día estamos tres. En 2020. Vamos a ponerle aquí actividad de lenguaje. Por si acaso, actividad de lenguaje en Zoom. Porque es ahorita que me lo va a enseñar. Y ayer, para aquellos que no trabajaron, nunca me enviaron tampoco la imagen de lo que habían hecho. Mís, yo la voy a enviar. Mís, yo sí trabajé. Yo lo hice matarme. Mís, no escucho así. Así no escucho yo. Mín, Martín, 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 Martín. Voy a escuchar a Tirsio. Mís, ¿te escucho? Mís, hablando de él es peor palabra. creó una asignación y hoy día yo le mando lo del dinosaurio Ah no, eso era en vivo Pero mí, usted me avisó eso Ah no, no, la del dinosaurio no, yo estaba hablando de la del lenguaje Yo estaba hablando de la del lenguaje, la del dinosaurio Sí es junto con la de hoy día Sí, mí, mí, no tiene dos puntos para nada No, no, no ¿Y por qué eso está en Word si le dije que tenga un pedazo de recorte de periódico? Dice, el mundo no está listo para nada Yo lo estoy Miren, miren, está aquí en mí Miren, miren Yo no la creó, miren Yo dije que la asignación de álgebra iba en conjunto con los ejercicios de hoy Y ahí vamos a hacer una sola Yo estoy hablando de la de ayer del lenguaje que realizamos No, perdón, la del dinosaurio Sí, la del dinosaurio Que dije que la asignación se generara el día de hoy Pero ayer califiqué, también lo que hicieron en clase Mí, puedo hacer la palabra Mí, y Jenny Y Jenny subió el dinosaurio afuera de la asignación Y aquí ya Martín le pide la palabra Matía, lo escucho Sí Sí, una pregunta Yo le envío por WhatsApp ¿Qué cosa? La imagen en vez de cosa Porque no puedo poner mi cámara Ah, no, ya mismo que solucionemos el de la cámara Ahí me lo enseñas, ok Continuamos Entonces ya, aquí terminó ¿Quién encontró todos los puntos? Es mamá y no hay ni No hay ni No hay ni En serio No puede haber eso Que en ningún texto No hay otros puntos Sí, ya vuelvo A mí, ya vuelvo Espérenme Mira, me viste que yo tengo Dice mamá Ya va a ser de bebé Sí, pero a mí no tiene Mire Pero, mira A mí no tiene Primero Eso está en Word ¿Verdad? No tienes ahí un periódico en físico Segundo Si está en Word Y es copiado del internet Puedes copiar otro texto Sí Quien no tiene el recorte Busque uno en Word Y adjúntelo a un documento Perdón Busque uno en Google Y adjúntelo a un documento de Word Y reza Yo busqué uno de Google Sí Sí He visto mil periódicos Y no encuentro Palabra ¿Qué es la palabra? Samantha Es la palabra Matías Un momento, por favor Recorte el periódico Con dos puntos Ya no va a ser ¿Qué pasó? Mis He visto doscientos periódicos Y no encuentro Ay, tiene que haber texto Con dos puntos ¿Cómo se cree que no va a haber? No, ay, mis He gastado mi vista He hecho muchas fuerzas con mi vista Entonces no has visto bien Con tus vistas Sí, mi, mi De todos estos párrafos Que le digo Camanta Me voy a comprar el periódico Que traje Pero es una Mis Puedes dejarme compartir Para enseñarle el texto Que yo Que yo vi De Google Por internet De Google Todos estos párrafos Ya mismo, ya mismo Espéramoslo listo Este, puedo hacer Mis Uno Creo que era de COVID-19 Creo que era de la palabra ¿Pasa el qué, Belén? No escucho Déjeme escuchar a Belén, por favor No, porque no encuentro ninguno Pues a ver Quien no encontró el periódico Diríjase a Gutler Y busque un texto Y me va a resaltar ahí Los dos puntos Vamos a ver Ya, le doy esa facilidad ¿Se va? Escúcheme 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 Se va a cerrar nuestro Zoom Voy a darle Son nueve y treinta y ocho Nueve y cuarenta y cinco Nos volvemos a conectar Le voy a dar estos minutos Para que busque el texto Y ya me No Y ya me tenga resaltado Los dos puntos en su texto ¿Ok? Volvamos a conectar Tiene estos minutos Para que haga su actividad Una pregunta Una pregunta Una pregunta Tiene estos minutos Para que realice su actividad Matías Dígame No importa cuantos Dos puntos tenga Puede ser hasta uno Texto Lo que tenga su texto Que haya seleccionado Mira, sé que le envío la palabra Carlos Mira, lo que le envíe Si cuenta O tiene que ser más largo ¿Qué cuenta? ¿A dónde me envió? Por el chat ¿El chat de qué? No Así no estoy revisando Así yo no estoy revisando Estoy diciendo No, eso no Estoy revisando Y estoy diciendo Que le voy a dar estos minutos A las 9.45 Nos volvemos a conectar Y usted busca su escrito Lo que tiene de manera Física el periódico Y lo que no De manera virtual Lo pega en Word Y me empieza a resaltar Los dos puntos Ok, nos volvemos a conectar 9.45 Lo que buscamos en Google Hay que escribirlo en el cuaderno Y ahí mostrárselo a ustedes No, pégalo en Word La imagen Pégalo en Word La imagen No tengo Word No tengo computadora Ay, ¿cómo lo vas a resaltar? No sé La manera en que resaltó Se sigue buscando en el periódico Un texto Nos volvemos a conectar